Con el Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia en su vigésimo tercera edición. Un año más, el mes de noviembre y la Fundación Andrés Segovia se convierten en cita obligada para las guitarras de todo el mundo. Un año más, como digo, organizamos este encuentro que es una actividad muy importante para nosotros, una actividad ya absolutamente consagrada, como he dicho hace un momento, 23 ediciones y que viene a rendir un mayor tributo, si cabe, en estos días de forma más especial al maestro Segovia, al margen del trabajo y del esfuerzo que desde la Fundación que lleva su nombre se realiza durante todo el año por mantener vivo su legado y su obra. Un encuentro que comenzará el próximo viernes, 14 de noviembre y como no puede ser de otra manera, será la Fundación Andrés Segovia la sede del mismo y que se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre. Como siempre y como ya viene siendo habitual en las pasadas ediciones, se compone de tres partes, de un ciclo de conciertos, de un curso y de un concurso. El ciclo de conciertos, como digo, en esa fundación serán diez y a lo largo de todos esos días pasarán por las tablas del Museo Segovia por ese salón de actos concertistas provenientes de todo el mundo y con un repertorio amplio y diverso, como decía al principio, guitarras de calidad consagradas, conocidas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Después el curso, que es uno de los platos fuertes y que las personas que quieren dedicarse al mundo de la guitarra siempre participan en él por el prestigio que ha conseguido a lo largo de estos años y será en el Conservatorio Profesional de Música, que también lleva el nombre del maestro Andrés Segovia de nuestro conservatorio de aquí de Linares, de los días 17 al 20 de noviembre. Es decir, que sigue abierto ese plazo de inscripción hasta el día 17. Hasta el día 17 pueden seguir inscribiéndose, hasta el mismo día de comienzo pueden seguir inscribiéndose en ese curso y hasta el momento ya han sido bastantes los alumnos que han decidido participar en él, provenientes de España, de Japón, de Italia, de Francia, de Alemania o de Turquía, de países muy diversos y muy distantes con mucha afición a la guitarra. Y por último el concurso en el fin de semana final, los días 21, 22 y 23 de noviembre, en la fundación ya desde el año pasado ya estrenamos dos modalidades, solistas y duos, tríos, cuartetos o más guitarras. En la modalidad de solistas un premio muy importante, un premio económico con una dotación importante, 5.000 euros, que en esta ocasión es donado, esa cantidad donada por la Escuela de Guitarra Española de Tokio, dirigida por Takeshi Tezuka, una persona muy vinculada a la Fundación Andrés Segovia, a la figura del maestro y también Japón es un país con el que hemos mantenido siempre muy buena relación, muy estrecha relación desde el patronato de esa fundación y con Takeshi, la persona que está al frente de la misma. Además de esos 5.000 euros, cabria de plata y también una guitarra importante de Casimiro Lozano valorada en 4.000 euros, perdón. Y además del concierto que luego tendrá lugar, la persona que gane ese premio, el concierto que luego dará en la edición del año que viene del Encuentro Internacional de Guitarra. Un segundo premio dotado de 2.500 euros y un tercer premio de 1.000. Luego, en esa modalidad que estrenábamos el año pasado de dos tríos, cuartetos o más guitarras, un primer premio de 2.000 euros, también donado por esa Escuela de Guitarra Española de Tokio, dirigida por Takeshi, un segundo premio de 1.500 y un tercer premio de 1.000. Como digo, premio importante y al margen de lo económico, sobre todo el prestigio y la importancia que tiene para los aficionados de la guitarra y para las personas que quieren dedicarse profesionalmente a la música y tocar este instrumento, lo importante, como digo, que es para ellos participar en una actividad de este tipo en el lugar, en la casa del maestro que tanta vinculación tiene para ellos y que tanto valor tiene, tanto sentimental como profesional y artístico. Agradecer desde aquí las colaboraciones a todas las personas que además, además del esfuerzo económico que lógicamente se hace desde el Ayuntamiento, agradecer, como no, a la Fundación Andrés Segovia, a la Asociación Cultural Maestro Segovia, que también se vuelca en esta actividad, al conservatorio, al centro de profesores y a instituciones o instituciones privadas, en este caso, como el Hotel Aníbal o el Corte Inglés, que también siguen colaborando con nosotros en temas culturales. Así que, como digo, de nuevo una actividad importante que nos pone, que realza y que sigue y sigue engrandeciendo el nombre y la figura del maestro Segovia. Gracias. 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 Gracias.